Al ser una caja cara ¡Aaah! ¡No me lo creo! ¡Adiós! 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 Chicos, después de mucho tiempo vuelve uno de esos vídeos que se os ponen los pezones para colgar abrigos El día de hoy, amigos, vamos a abrir 33 ¡Bravo! Ya sabéis que si estos vídeos son muy apoyados intentaré ir subiendo hasta llegar a cierto punto no sé exactamente cuál es pero intentaré ir abriendo una caja más por vídeo entonces lo que tenéis que hacer vosotros es no os cuesta nada, no pongáis las putas cajas ¡Un like! ¡Un like! ¿No te cuesta? Deja tu like y abajo K-Drop con el código STAX ahí tenéis el link ¡Thank you! Dicho esto, ¿qué pasa con las cajas bravo? Tenéis un montonazo de vídeos en el canal abriendo cajas bravo un vídeo donde me toca esto ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Oh, Factory News! ¿Perdón? Mi cuchillo solamente hay cuatro en el mundo fijaros este es el cuarto cuchillo que se boxea en toda la puta historia y esta caja es de las más antiguas y sean los cuchillos de los más antiguos nos ha pasado de todo pero lo que nos falta es conseguir la Fire Serpent aquí tenemos la caja bravo la caja de la operación bravo donde las rojas son ya sabéis la Fire Serpent que la tenemos aquí mirad los precios donde oscilan y luego tenemos también la Golden Koi que la Golden Koi siempre ha sido como el arma odiada porque es la que no quieres que te toque dentro de las dos pero le han metido unos cambios en el counter que se ve bastante bien así que ahora la veremos y veréis fijaros el cambio que le han metido con la luminosidad y todo y se ve súper brillante dentro del juego tiene como un toquecito a blanco dorado muy bonito la verdad así que queda bastante guay antes se veía así 33 cajas bravo duro tendréis como siempre lo que me ha costado la caja lo que vale la skin ¡ay! ¡Chuck! ¡Gárra de primera! ¿A quién no le mola abrir cajas chicos? tenéis K-Drop en la descripción una página donde podéis conseguir cuchillos, pepinos guantes, tochos dragon lones además si usáis el código STAX tenéis un 10% de bono de depósito y 50 céntimos gratis ya sabéis darle ahí eso sí todos los precios que veréis de las skins son los precios de Steam ¿vale? tendréis lo que vale la caja nuevo más la llave y al final el recuento ahora sí que sí vamos allá ¿qué queremos? obviamente queremos la Fire Serpent sería completamente increíble pero si no que nos empieza a tirar las rosas al ser una caja cara ¡no me lo creo! ¡adiós! 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 ¿qué dices hombre? ¿pero cómo me va a haber dado un M9 de Fade? ¡Factory New! dentro de los cuchillos que hay tenemos caras mil M9s me da el M9 y me da el Fade de Factory New que probablemente sea el mejor de todos a no ser que te tire un Blue Gem o ya esto Factory New está traco bueno pero ya me entendéis ¡top! claro chicos esto el problema es que no tiene 92% de Fade no tiene precio en Steam ¿entendéis? entonces se le pondrá el precio de... de... pues... habremos puesto el precio que hemos buscado no sé una locura pues bueno chicos ya en la segunda caja ¡hostia! ¡hostia! ¡qué puta barbaridad! ¡oh! ¡uh! ¡uh! ¡eh! no sé no entiendo nada no entiendo nada chicos de verdad no entiendo nada de lo que está pasando Dios mío no voy a perder pasta ya ¡qué completa locura es esta! ¡uh! ¡uh! ahora ya me creo que me va a salir 7 Fire Serpents os estaba diciendo que como es una colección que no se dropea prácticamente la caja ya sabéis es que las skins son caras ya de por sí entonces cualquier skin que te salga en esta caja lo que voy a hacer es que sea rosa no sé que te dé un M9 Fade buscamos que nos dé Factory New Star Trek que nos tire morada rosa rojas hombre ya si me quiere dar otro M9 Fade que me lo dé uff no he puesto ni la consola ¿eh? no he puesto ni la consola porque me decís que os mola con consola pero también sin consola de vez en cuando así que la voy a poner de vez en cuando solamente y en este uff ha sido increíble la circa minimal wear dios mío estilo acabado anodizado aerografiado anodizado aerografiado ¿qué coño es eso? la overgrowth ahí está algo desgastado bueno ahí entra que nos vaya tirando ese tipo de cositas hay que ir remando uff uff sé que me has dado un M9 Fade Factory New baby no estoy aquí ya pidiéndote otro de ellos pero esta sí no dios no sé chicos es tan increíble como es que es surrealista que me pase esto ¿entendéis? en la segunda caja disculpadme pero es una locura que todavía te queden 20 cajas es que se te va de las manos vamos bravo tírame la Pfizer pencojones quiero ver una roja por ahí déjame verla déjame verla roja que pase que pase que pase que pase y ahora que se quede y hablos con las veretas de los cojones no voy a utilizar muchos os lo preguntaréis no voy a utilizar las armas que me tocan para hacer contratos más que nada porque no sale rentable ¿entendéis? cojón plantilla de patrón cero más que nada porque me sale más rentable venderlas individualmente y ese dinero gastarlo para abrir cajas perdonad es que que me da otro dorado se te va de las manos y por eso no veis contratos ¿vale? los contratos los veréis en vídeos específicos de contratos que tendréis en el canal diantres bueno nos centramos chicos máximo focus 16 últimas cajas máximo focus menos de la mitad ya ojo 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 eh uy 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 si ni se ve casi el dragón por aquí si está todo escacharrao ahhh deplorable algo se rema dice el tío con el dorado con el M9 con un señor dorado con un señor dorado podría haber caído cualquier otro pero no me ha caído el cebollazo extremo maximum cebollus nos quedan 13 después de esta claro se me pone la cosa dura eh chicos cada vez que abro una caja de estas sinceramente duro 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 chicos de verdad si no se merece un like este vídeo y los de youtube yeah perdonen deshazte la cuenta pero ya cancelar a count 10 últimas chicos 10 últimas y ahora el siguiente vídeo no hay que tardar 3 meses en grabarlo que se nos está queriendo aquí en la bravo se nos está queriendo ahora ya nos está diciendo un poquito esto son las cajas de valve pero se nos quiere aquí pero como puede ser que me tire tantos dorados y no me toquen rojas es completamente increíble o sea no me caen rojas me han tocado dos dorados de la hostia bravo como don alejandro y leven dios una vp duro la m4 últimas 5 bravo dios sacar una rosa más ya sería increíble para terminar algo así una rosa factor inigo entraría muy fresca no no los azules no sabía que tocaba esta triple 7 chicos sabía que tocaba esta porque llevaba el stat track si tiene el stat track si sale el stat track es que te cae esa últimas 2 termina con otro cebollazo ha empezado durísimo sería increíble que terminara igual chicos con todos vosotros la última bravo del vídeo dejen vuestros sus o dichos likes 3 2 1 alejandro bravo a las perezas de los huevos dios chavales vale vale un poco duro después pero nos llevamos el m9 fade vamos a verlo en game chicos duro 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 bonito precioso hermoso completamente top sacado de una bravo delicia dejad vuestros likes link abajo en la descripción para que drop gracias por el apoyo en los vídeos el tito os quiere cuidaros y nos vemos chao chau